Bien, estamos en el zoológico de Sao Pablo, uno de los zoológicos más grandes y más completos de América Latina. Aquí tenemos el Irere o Irere, ahí está la descripción. Vamos a hacer una toma inmediatamente de su hábitat. Ahí está, Perú, vamos a ver acá, ahí están, Irere o Irere. Míralos aquí, muy parecidos al cisne negro. Irere o Irere, tiene una tilde. Bueno, hay una corrección que debo de hacer, porque con los Irere estaba así justamente un cisne negro o están dos cisnes negros los que dije parecen cisnes negros y míralo aquí, cisne negro. Aquí están de nuevo. Cisne negro. Hermosos. Hermosos. ¡Qué elegancia! A Félix lo está bañando. ¡Ah! ¡Qué belleza! Y acá hay otro. Esta es la estructura del parque y estos son los animales que podemos ver. son los mamíferos. 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 Este es otro grupo de mamíferos. Este es un macaco Está distraído Ah, bueno, y ahí saltó Míralo Ahí se encontró con su pareja Macaco Bueno, y este zoológico Tiene Mucha vegetación Lógico, ¿no? Estamos En uno de los países más verdes del mundo Aquí a Cascada vamos a ver al fondo Allá Una pequeña Iguazú Estos que vemos allá al fondo Se llaman Macaco Prego gallego También se los conoce como Capuchino No sé si se alcanzan a apreciar ahí Está un poco oscuro Allá están en la casa Una pareja Ahora vamos a ver el orangután Míralo aquí Aquí está el orangután Hermoso Hermoso Está haciendo mala cara Es muy tierno Muy hermoso Ahí está Esa es el hábitat de él Mira Tiene hasta juguetes Es un poco más legado, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ah, no, hay algunas estructuras No me acho Y es importante para la población Aquí vive Su nombre Su nombre se puede leer allí San Sao Y cumplió 37 años Bueno, acá están los conocidos chimpancés Estos son groseritos Son un poquito altaneros A veces hasta morbosos Algo allá